Es un proyecto con fondos de la Unión Europea, que comprende el apoyo académico de la Universidad de Alicante y la Universidad de Orto Uruguay, aquí en Uruguay, y SEI como encargado de la gestión de estos cursos y de todo el seguimiento del proyecto para los emprendedores que estén trabajando en el área de la cultura para toda la región este del país. Este es un proyecto, el de Emprendecultura, que está destinado a emprendedores e instituciones del ámbito cultural que estén afincadas en el interior del país. Es una particularidad muy interesante. Entonces tiene centros geográficos dispersos en el interior del país desde las que se canalizan todas las inquietudes, la formación de estos emprendedores, y con esa gestión sea capaz de, como la definición de gestión es, de minimizar los riesgos imprevisibles del futuro. Va a comenzar el 17 de abril, en realidad, pero las inscripciones ya están abiertas para todos los que son agentes independientes, agentes culturales independientes, o instituciones públicas o privadas que están relacionadas a la cultura. La idea es que se puedan presentar a las becas que presenta el proyecto, que está financiado por la Unión Europea, de estas becas, y que tenemos un máximo de dos participantes o dos integrantes por institución que puedan participar en la formación que vamos a brindar. Esto tiene que nacer desde el emprendedor. No estamos hablando solamente de proyectos ya formados o que estén funcionando, no hablamos solo de representaciones, hablamos de que nace desde la idea. O sea, que el curso que nosotros brindamos es gestión en emprendimientos culturales, justamente para trabajar desde la idea hacia la acción que viene a ser el proyecto final.